A nadie, a nadie, a nadie Yo te preste mi montón para que entumpla mi cara Mi vida pa' allá Mi vida pa' allá Ya me le rompiste el cuero y ahora no puedo tocar No lo sabes cuidar No lo sabes cuidar Ya va nunca te lo presto y eso yo no lo perdono Ay, dámelo acá Ay, dámelo acá Tú me rompiste el bongo y tan rico que sonaba Tú me rompiste el bongo y tan rico que sonaba Tú me rompiste el bongo y tan rico que sonaba Tú me rompiste el bongo y tan rico que sonaba Tú me rompiste el bongo y tan rico que sonaba Tú me rompiste el bongo y tan rico que sonaba Tú me rompiste el bongo y tan rico que sonaba Tú me rompiste el bongo y tan rico que sonaba Tú me rompiste el bongo y tan rico que sonaba Tú me rompiste el bongo y tan rico que sonaba Tú me rompiste el bongo y tan rico que sonaba ¡Lleva! 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 Que lindo suena el mundo 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 Soy el albombó Oye, es un caballero, el monbo ya lo arreglo Soy el albombó Pa' que la salsa la baile bonito y rico el bailador Soy el albombó Bongo y que bongo, a bombo Y que bongo, a cero tu ves Soy el albombó Hey, pa' que no baile Pa' que no goce Pa' que no baile mi bebé Soy el albombó Las albombó Las price de Nueva York Las que te dejo que ah canta Soy el albombó Con el check que es sabroso Rico va a tocar Soy el albombó Bongo y que bongo, a que bongo, a cero tu ves Soy el albombó Rico Pa' que tú suenes sabroso, mira que los buenos Yo en el bordo Tú me rompiste el bordo Y tan rico que sonaba Tú me rompiste el bordo Tú me rompiste el bordo Que swing